Donde quiera que estés, no te voy a olvidar Seguiré siendo tuyo toda la eternidad He llorado por ti y no quiero llorar He callado este amor que quisiera gritar Te arrancaron de mi, te llevaron a lejos Le quitaron tu piel a mi piel Tanto dolor, entre tanto silencio Sigo aquí sin saber como haré Vuelve a mi, que no puedo vivir si no estás Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mi, que no existe mi ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor, vuelve a mi Ya no tardes más, por favor No me digas así, sin ti no doy más Líbrame de tu adiós, de esta herida gorda Aquí en mi corazón, voy a ir tu lugar Aunque pase un final, yo siempre te voy a amar Sé que nunca jamás dejaré de quererte No consigo que ya te perdí Aunque estalle la tierra y se acabe mi suerte Seguiré aquí esperando por ti Vuelve a mi, que no puedo vivir si no estás Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mi, que no existe mi ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor, vuelve a mi Ya no tardes más, por favor, vuelve a mi Vuelve a mi, que no existe mi ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor, vuelve a mi Ya no tardes más, por favor